Y una de las patas fundamentales de la innovación es la tecnología, la cultura innovadora y la innovación en los productos. Ahora, tendríamos que enfocarlo en lo que es innovación. Innovación es una cosa y tecnología va de la mano, es una herramienta para innovar. La verdad que estar a la vanguardia en la tecnología es fundamental para que uno pueda innovar. Una cosa lleva a la otra. Ahora, la innovación que necesita de la tecnología, la tecnología necesita de fondos económicos. En este momento, el Estado está ayudando con créditos blandos para que las empresas puedan desarrollarse a través de un proyecto concreto. ¿Qué recomendaciones le brindaría a sus colegas, a gente emprendedora que quiera asumir un nuevo proyecto, pero por ahí no se anima a asumir ciertos desafíos? La verdad que la perseverancia es fundamental. Como modo de enfoque interno y externo es estudiar el mercado, innovar, hacer lo que los demás no hacen y focalizarse realmente en un proyecto que te ponga los pies sobre la tierra. La verdad que innovar te puede llevar a divagar mucho. La verdad que hay que tener perseverancia y tener los pies sobre la tierra para sacar productos y procesos de lo que es la línea normal y innovar en lo que los demás no están haciendo. Ahí vos podés hacer la diferencia con el resto.